muy buenas metal lovers sean bienvenidos aquí a metal lover tv a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy vamos a abrir el paquete que me llegó desde perú el que les mostré en aquel vídeo y que aquí lo tengo la verdad estoy muy contento con este gran regalo que me acaban de hacer le quiero mandar un gran saludo a marcel verán que fue quien me envió este paquete y estoy súper feliz vamos a ver de qué trata muy bien aquí tengo esta tijera la cual vamos a utilizar para cortar el sobre porque por lo que yo no es necesario que utilice la doble cámara como he hecho en vídeos anteriores entonces vamos a usar solamente esta cámara y les voy a mostrar lo voy a abrir por encima y vamos sacando las cositas y entonces ahí nos vamos sorprendiéndonos juntos muy bien nuevamente le quiero mandar un gran saludo a marcel verán que ya les diré quién es fue el que me mandó este súper regalo y de verdad te llevo aquí en mi corazón vamos a abrirlo de una vez muy bien primero vamos a abrir esta esquinita la que ven aquí vamos a hacerle un corte tranquilo no quiero dañar nada de lo que esté adentro así que vamos que bien se siente gente listo ahora lo que vamos a hacer es meter la tijera por aquí y vamos a abrirlo vale ok ok no funcionó ven y lo hago acá atrás bambalinas a ver no sé si se ve de mí bajo un poco la cámara muy bien yo creo que aquí ya pueden ver así que vamos ahora hacemos otro corte en este filito listo vamos a ver qué es lo que hay arreglemos la cámara primero muy bien mis metal lovers llegó la hora de la verdad vamos a ver qué nos ha enviado marcel verán a ver lo primero que agarre se me ha caído algo de mí lo tomo y pico por aquí ya te miro ya te miro primero que todo tenemos este separador de libro este que mete uno en las páginas para que a uno no se le olvide por donde uno quedó está muy bueno con la portada de un sencillo o un ep que él sacó que se llama tan yo bien les voy a decir quién es marcel verán marcel verán es una mente maestra un escritor el líder del proyecto peruano de power metal de hard rock melódico memorias de un despertar el cual ya ha lanzado dos álbumes de estudios álbumes de estudio el primero que se llama ira y sacrificio que me encanta y el segundo que sacaron este año que se llama reclama tu libertad que lo reseñamos aquí en el canal bien vamos a ver lo que parece ser el libro qué preciosura amigos memorias de un despertar ira y sacrificio qué preciosura vean vean y es tapa dura lo bueno es que es tapa dura wow me encanta me encanta gente escuchar el disco y leer el libro este ira y sacrificio va a ser una experiencia mucho más inmersiva super obsequio super obsequio gracias marcel vamos a ver qué más hay metemos otra vez la mano no malpiensen por favor sé que aquí en metal lobert y hay muchos mente dañada a ver qué encontramos el disco memorias el disco reclama tu libertad del que les mencioné el que reseñamos este año el que lanzaron hace poquito reclama tu libertad memorias de un despertar reclama tu libertad ahí está una portada magnífica me gusta no vayan a pensar que es un disco de metal cristiano porque vayan a pensar que ese es dios extendiéndote la mano no lo que pasa es que es un disco muy espiritual y está muy bonito es un hard rock melódico con algunos tintes de power metal aquí están las canciones wow este es mi segundo disco que llegó a tener en mi vida vale como les decía en un unboxing que hice antes cuando isabel también me mandaron un obsequio yo soy un chico de escasos recursos vale y además en la ciudad en la que vivo no se mueve mucho el heavy metal no veo discos camisetas por eso también casi siempre ven con las mismas entonces es difícil adquirir artículos metaleros en mi región como les dije que no tengo los recursos no compro utilidad metalera sino que ya saben para comer y hacer cositas ¿me entienden? muy bien me ha encantado este es el LP reclama tu libertad memorias de un despertar escuchenlo muy buen disco vamos a ver que más hay en este sobre que está lleno de sorpresas metemos otra vez la mano que sentido dos cosas aquí a ver dos separadores también este viene con la portada de ira y sacrificio del libro acá están las canciones con esta frase fueron elegidos por el bien fueron seducidos por el mal esta es una historia increíble la que nos cuenta este primer disco de Marcel Verán de memorias de un despertar yo la historia la escuché en el disco ahora la voy a leer y los que puedan adquirir también este trabajazo háganlo háganlo de verdad miren aquí está el separador wow gracias gracias Marcel estoy súper contento la verdad y también tenemos ahora el separador pero con el diseño de reclama tu libertad de este disco estos separadores están muy bien y los puedo utilizar para diferentes libros que vaya a adquirir por ejemplo quiero adquirir el libro de Alicia en el país de las maravillas por lo que el nuevo disco de Mago de Oz va de eso quiero leerlo para para hacer esas analogías esas esas referencias si me entienden para conectar y también quiero leerme el Hobbit saben donde puedo conseguir el Hobbit porque Adanza va a sacar disco relacionado al Hobbit y también quiero leerme el Hobbit entonces me van a venir bien para cuando esté leyendo esos libros y claro obviamente voy a leer este delirio y sacrificio de memorias del despertar que bonito miren todos los músicos que participaron en este proyecto aquí están todos miren porque en sí no es una banda como tal es un proyecto donde Marcel busca músicos y crean estas magníficas canciones que fabuloso aunque recientemente para presentaciones en vivo si reunió una formación una agrupación para tocar y de verdad lo aplaudo miren lo que dice estas canciones nacieron con el propósito de contribuir con el despertar de la conciencia en el mundo de en el mundo de compartir mensajes positivos y verdades que hemos olvidado pero siempre estuvieron dentro de nosotros la mejor forma que encontré para hacerlo fue a través de la música es que este señor es increíble wow vamos a ver qué más hay dentro de este súper sobre estoy súper emocionado gente así que lloro a ver parece que es el lp de ira y sacrificio wow miren esta portada increíble que genial estoy mis metal lovers si supieran como me siento este es mi tercer disco que tengo para mi colección wow no puedo creer que gracias a metal lover tv me he encontrado con cosas increíbles cosas bonitas que no tienen precio osea que un músico desde otro país te mande estas cositas estos detalles es fabuloso ya que esto no es gratis esto hay que pagar un envío y cosas así entonces siempre los voy a atesorar con mucho cariño gracias marcel verán de verdad de verdad estoy súper contento es más me da como que cosita abrirlos pero los voy a abrir vamos a hacer un unboxing no un review creo que cuando se abren los cd's y esas cosas se hacen reviews creo que los videos se llaman reviews entonces así vamos a llamar a estos cuando los vamos a abrir en un siguiente video miren que belleza este es el primer álbum de memorias de un despertar y este es el segundo escuchenlos por favor apoyen este grupazo a este proyecto que está increíble de verdad ya que huele huele a rico huele a música buena huele a música de calidad que belleza les voy a hacer review vamos a abrir estos cd's vamos a ver cómo están por dentro vamos a ver el libretillo todo si quieren que lo haga lo más pronto posible déjenlo en los comentarios que con gusto lo haré igual lo voy a hacer porque me nace vale me nace hacerlo me nace mostrarles lo que hay por dentro en estos cd's en estos digipads como les dicen y de verdad me nace hacerlo es que estoy que tesoro gente que tesoro y también si quieren vamos a abrir el libro lo vamos a abrir en el próximo video vamos a abrir estos tres objetos que me acaba de mandar Marcel Verán entonces atentos al siguiente video que lo vamos a abrir porque lo vamos a abrir que más hay en el sobre a ver ya creo que eso era todo pero sin embargo vamos a echar una ah hay una tarjetita a ver ok ya no hay más nada parece que es un mensaje esto lo escribió el 7 de julio no esto lo escribió aquí dice 7 07 del 2023 o sea el 7 de junio de este año Sadi muchas gracias por el apoyo Marcel a ti Marcel a ti pues aquí estamos en MetalLoverTV para apoyar a todas estas bandas emergentes ya sabéis que si también tienes una banda aquí con gusto te voy a apoyar en MetalLoverTV y pues te agradezco mucho Marcel por enviarme este este pack de verdad super contento super emocionado me has hecho este día este día me lo has hecho completamente muy bien metallovers esto era lo que les quería mostrar este paquete que me acaban de mandar desde Perú Marcel verán el proyecto memorias donde despertar el cual me gusta bastante vamos a leer el libro y pues siempre que que me lleguen paquetes o regalos los voy a mostrar aquí en MetalLoverTV porque quiero compartir esos grandes gestos de estos músicos su trabajo miren esto para que ustedes conozcan que también hay proyectos que merecen el apoyo y también para pasar un rato chévere abriendo estos CDs estos libros camisetas lo que sea que me pone muy contento muy bien ya sabes no olvides dar like suscribirte al canal comenta cualquier cosa y nos vemos en un próximo video chau chau